Bueno, son datos preocupantes. Si miramos el interanual, ¿no es cierto?, que da 50%. Ahora, si miramos el mensual, que dio 3,2, es la cifra más baja desde octubre del año pasado. O sea que eso, digamos, dentro de lo que es una inflación preocupante como la que tenemos, es un poco de alivio porque significa que el mes pasado y en junio ha bajado un poco el ritmo inflacionario respecto a lo que había sido, bueno, octubre, noviembre, diciembre, incluso ustedes estaban ahí mostrando esos datos y se veía que, digamos, toda la primera etapa del año fueron datos muy altos. Entonces esto lo que estaría indicando es que vamos a ver un par de meses más de datos en donde va a seguir estando alrededor del 3% y el interanual va a estar un par de meses arriba, o sea, alrededor del 50%, pero hacia fin de año, octubre, septiembre, ya vamos a empezar a ver que baja el interanual y bueno, si no pasa nada extraño, terminaremos el año en un 40, 45% anual. Alfredo, muy arriba de lo que en algún momento estimó el Gobierno Nacional cuando habló de un 29%, prácticamente en este semestre ya estamos en el 25%, seguramente esos números van a corregir, pero se nota, bien lo decís vos, en los últimos meses, como dicen habitualmente, que se ha desacelerado de alguna manera la inflación, ¿no? Sí, sí, desde octubre hasta el principio de año lo que estuvo pasando, ¿por qué dio tan alto? Fue porque justamente hubo subas muy importantes del agro, bueno, del petróleo, las naftas, ¿no? Este, entonces, incluso, digamos, si miramos datos, el mundo está en una situación de alta inflación, el mundo entero, ¿no? O sea, en Estados Unidos están teniendo un 5% de inflación, lo cual, bueno, si lo comparamos con nuestros valores es insignificante, pero para ellos es muy alto, y esto estaría explicado porque justamente han subido los precios de las commodities, el petróleo, e incluso ha habido, hay desabastecimiento, de ciertos productos tecnológicos, o sea, que el mundo entero vivió, digamos, una primera mitad del año con una inflación alta, y bueno, lo que se espera es que el resto del año esté un poquito más calmo, ¿no? Si todo sigue normal, por supuesto. Aún así, cuando expresás, Alfredo, que todo sigue normal, hemos tenido una escalada del dólar en estos últimos días, inclusive hoy ha subido un punto más, cerró a 178 pesos, lo que conocemos habitualmente como el dólar paralelo. ¿Esto puede todavía desencadenar alguna inestabilidad aún mayor en los precios? No, no lo creo, porque el dólar oficial no ha subido, lo que subió un poquito fue el dólar financiero y el blue, pero el Banco Central tiene pleno control sobre el valor del dólar, digamos, subió un poco el lunes, pero ya después bajó, y lo que hay que mirar es que mientras el Banco Central acumula reservas y hay dólares en el país, el dólar va a estar controlado, ¿no? Y eso está pasando justamente porque los precios de los commodities, del campo, están en niveles récord, ¿no? Entonces eso significa que el país está teniendo más dólares de lo que necesita y bueno, y eso permite que el Banco Central acumule reservas, pero que también pueda tener los dólares controlados, con lo cual no veo que haya un problema por ese lado, ¿no? Bien. Bueno, Alfredo Curuche, te agradecemos por este contacto con Crónica Central, ha sido muy amable. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Gracias.